¿Qué fue lo ocurrido el otro día en la Divisional, Dani? ¿Ustedes querían jugar con Cerro en el Feliciano? Es que no se justifica que nosotros juguemos fuera del Feliciano Cáceres, porque ambas hinchadas están suspendidas. ¿Cuál sería el motivo para que nosotros juguemos fuera del Feliciano Cáceres? No, hay garantía para los visitantes ahí, presidente. Y nosotros tuvimos garantía cuando jugamos contra Cerro, en su cancha. Y tienen un sector destinado y la cobertura policial. No, pero ¿y qué pasó en ese partido? En ese partido nos meten a nosotros en un codito donde teníamos a la izquierda a la hinchada de Cerro, a la derecha a la hinchada de Cerro, arriba a la hinchada de Cerro. A nosotros nos metieron en la boca del lobo. ¿Al entrar y al salir tuvieron dramas? Sí, muchísimos problemas. Entonces, ¿saben qué es lo que pasa? Seamos todos objetivos o seamos todos subjetivos, ¿verdad? Y saquémonos nosotros la ropa del equipo al cual representamos. Porque si van a pensar que solamente Luque, jugando en el Feliciano Cáceres, arma quilombo, es mentira. Olimpia lo hace, Soloporteño lo hace. Y si vamos a educar siempre el reglamento donde dice que es un partido de alta complejidad, y bueno, llevemos todos los partidos de Luque, Cerro, Luque, Olimpia y viceversa en una cancha neutra. Porque acá solamente la gente se recuerda al Feliciano Cáceres cuando Luque tiene que jugar en los cantos. Y cuando tenemos que jugar es visitante contra Olimpia, y cuando tenemos que jugar es visitante contra Cerro, Porteño, ahí no es un partido de alta complejidad, ¿acaso? Pero yo... Entonces nosotros nos sentimos a javasallados en la localía. Me tocó estar en el partido entre el Portivo Luqueño y Libertad. No estaban los hinchas organizados, los barras, que son supuestamente siempre los revoltosos. Y aún así hubo problema. ¿Pero dónde hubo problema? ¿Dónde hubo problema? Afuera. Y eso es responsabilidad del Portivo Luqueño. Vos tocaste el tema Olimpia Luque. Ahí se organizó muy bien, muy bien en la cancha Olimpia. Y también se pudo organizar bien en la cancha Luque, pero para eso nosotros necesitamos que la policía haga su trabajo. Yo no puedo salir a la calle, eso no es mi responsabilidad. Eso ya es responsabilidad del orden público. Yo te pregunto, hoy el Feliciano Cáceres, ¿tiene lugar para garantizar la seguridad a los visitantes? Claro que sí. ¿En dónde? ¿En qué sector? Le podemos dar a la herida o le podemos dar preferencias. ¿Cuál es el problema? ¿O acaso ese reporteño nos dio a nosotros un lugar enorme? Nos dio un lugar chiquitito. El otro día en los de Libertad eran 100 y estaban en la zona más lejana de un acceso. El tema es que la gente cuando llega debe llegar tranquila y sin ningún tipo de inconveniente y lo mismo al salir. Lo que a mí me pareció fue que ellos llegaron y ocuparon un lugar en donde iba a ser muy compleja la salida y el acceso creo que también, porque no sé dónde pusieron en mente la entrada, creo que fue en la esquina de Gradaria Norte y preferencias donde generalmente está la mayoría de la hinchada del esportivo luqueño, ¿verdad? No, no señor, si Gradaria Norte está inhabilitada. Por eso colocamos en ese sector. Y sí, pero los hinchas del luque están ahí a la vuelta, presidente. Ahí dijiste, a la vuelta. Y cuando nosotros vamos a la cancha de cero tenemos que pasar novena por completo, girar por completo, pasar en medio de los hinchas de cero porteños. Esa queja elevó al comité ejecutivo, digo, la falta de garantía a la hora de ir de visitante. Pero por supuesto que lo hicimos. ¿Y cuál fue la respuesta? Y bueno, fuimos sumariados tanto luqueño como cerro y pagamos multas millonarias a ambos equipos. Dani, hay una resolución del consejo ejecutivo en la que habla de que el feliciano Cáceres está habilitado para jugar los partidos luqueños ahí, salvo ante Olimpia y ante cerro. ¿Es una realidad? Si vos me mostras esa resolución, yo te voy a agradecer enormemente, porque eso es una afirmación tuya. Si tenés los papeles, me tapás la boca. Luqueño no tiene esa resolución. Jamás hemos recibido esa resolución. Nunca hemos sido notificados y si somos notificados, ahora va a ser anteatado. Entonces no tiene mucha razón de ser. Porque ese fue supuestamente el argumento que le dieron a tu delegado en la divisional. Dani, ¿vos sabés eso? Sí, yo sé. Por eso es que yo le dije que se mantenga él en su postura dentro del margen del respeto y que Luque deje constante de que no existe tal documento y de que nos están sacando la localidad. Mira, seamos más gráficos en este momento. ¿Por qué Cerro y Olimpia no quieren jugar de visitantes? ¿Cuál es lo que es el problema? Ah, vos decís, pero es una cuestión de conveniencia. Yo no sé. No sé por qué en este momento al luqueño le sacan la localidad. Bueno, nos sacaron ya la localidad contra Olimpia y ahora de vuelta nos quieren sacar contra Cerro Porteño. Y el verso es la cuestión de la seguridad. Es la realidad. Entonces juguemos todos los partidos. Olimpia, Luque, Luque, Olimpia, Ocelo, Luque, Luque, Cerro en estadios neutros.